Granada, la bella garnata de los árabes, máximo ejemplo del esplendor del Islam en España, la flor de las ciudades árabigo-andaluzas. Corte memorable del reino nazarí y último reducto árabe en la península, Granada es la joya oriental de Andalucía. Desde el barrio del Albaicín, con sus cármenes y callejas misteriosas, hasta los fastuosos palacios y jardines de la Alhambra, la ciudad atesora un inimitable legado del arte islámico y a la vez un espléndido muestrario de arquitectura cristiana. Granada, la más seductora reminiscencia de la historia cultural de Alhándaluz. Granada, la más seductora reminiscencia de la include alfanta, la ciudad atesora y la lyrics cultural de Alhambra. La mujer considera que no se ha querido. Granada, la más seductora reminiscencia de la historia cultural de Alhambra. Gracias por ver el video.